Cuando pienso en el amor que no existe ya En las flores lleno el sol que no ríen más Solo guerras y crueldad, dolor y maldad Solo llanto y soledad, ya no hay felicidad Deja ya, deja ya de llorar Porque el mundo cambiará Deja ya, deja ya de llorar Porque el mundo cambiará Piensa que la libertad se puede lograr Que la paz y el amor han de regresar Y en las flores y en el sol hallarás contar No más que razón, amor y felicidad Deja ya, deja ya de llorar Porque el mundo cambiará Deja ya, deja ya de llorar Porque el mundo cambiará Porque el mundo cambiará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!